Maldito tango que envenena Con su dulzura cuando suena Maldito tango que me llena De tan acerva y él Él fue la causa de mi ruina Maldito tango que fascina Oh tango que mata y domina Maldito sea el tango aquel ¿El tango tiene la culpa? Sí, en cierta manera El tango nos descubre Nos provoca A veces nos exagera Pero siempre atiende a los sentimientos Va y viene desde el corazón En el tango nos descubrimos como somos Sin ocultarnos detrás del pudor Que tapa los sentimientos Sí, como en los sueños Ciertas pesadillas Y a veces lo que descubrimos en el tango acerca de nosotros mismos Nos gusta y a veces no Pero siempre nos conmueve En nuestra canción hay temas que se repiten Como se reiteran las obsesiones en nuestros sueños El amor, las traiciones La ambición El fracaso, el rencor La esperanza Nos vamos a acercar al tango desde sus temas No pretendemos hacer una historia del tango Ni mucho menos descubrir quiénes son sus mejores intérpretes Nuestro cine Desde las primeras películas sonoras Tomó al tango como uno de sus temas preferidos Este tributo que le ofrecemos a nuestra canción Lo hacemos desde esas imágenes Algunas muy viejas Otras no tan lejanas Desde entonces un doble homenaje A nuestro tango A nuestro cine Y lo hacemos de todo corazón Y lo hacemos de todo corazón Y lo hacemos de todo corazón Un saludo Un saludo ¡Gracias! 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 Ahora es la flor del cabaret Una muñequita fatal que va por las pistas del Armenonvil o del Pigal Espantando los recuerdos del barrio Retratadas por muchos tangos Las distintas milonguitas son variantes del mismo mito Entre la crónica y la leyenda En la letra de Milonguita El poeta Samuel Linin se ocupó de los desvíos de Estercita La pebeta más linda de Chiclana ¿Te acordás, Milonguita, vocera? La pebeta más linda de Chiclana La polla era cortona y las treinta Y en las treinta Un beso de sol ¿Pero qué querés? Tenía la cabeza llena de pajaritos Vivía soñando Estaba ciego Y en aquellas noches de verano Que soñaba tu almita, mujer Al oír en la esquina algún tango Amullarte bajito de amor Pero qué distinta es usted de día, Márgara La noche la pone más alegre Vea otro brillo, otro encanto A ver si resulta que ahora no le gustó Gustarme, con locura, Márgara Por eso le ofrezco una posición para que abandone el teatro A mi lado tendrá todo lo que pueda soñar Dinero, coches, joyas Pero usted me prometió otra cosa No salgas de tu barrio Sé buena muchachita Casate con un hombre que sea como tú Y aún en la miseria Sabrás vencer tu pena Y ya llegará el día En que le ayude a mí Julián, ¿por qué no me sacás de este ambiente? ¿A qué viene eso? Ningún hombre me ha tratado como vos A nadie he querido así No quisiera que esto fuera una aventura más ¿Pero qué tenés? Malos presentimientos Sacame de aquí, Julián Desde lejos Este man ya me longuera bacanada Que ha nacido en la miseria De un cuartucho de arrabal Hay un algo que te ve Yo no sé si en la mirada Que parece tan altiva Y no es más que descarada Fue ese cuerpo acostumbraba A las pichas despertadas Macarita No, no, esta fue una equivocación Una aventura de carnaval Me fuiste simpático Creí que podía quererte Ese fue mi error Sé que lo único que amás es la riqueza La vida fácil Las paletas Las joyas Tenés alma de milonga de lujo, Margarita Vos rodaste por tu culpa Y no fue inocentemente De retina de bacana Que tenías en la mente Desde el día que un magnate Con yuguilla te engrupió Yo me acuerdo No tenías ni esa mica Que ponerte Hoy usas a guardeceras Con rosita rococó Me revienta tu presencia Pagaría por no verte Si hasta el nombre te han cambiado Como ha cambiado tu suerte Ya no sos mi Margarita Ahora te llamar Margo No digas eso Está muy elegante la señora No se burle señorita Usted ahora es joven Pero cuando yo tenía su edad Era una de las mujeres más lindas Y codiciadas de Buenos Aires Así ¿Cómo se vino abajo? Puente, por favor Como se vendrá abajo usted quizás O esta O la mayoría de las que están aquí Por creer que la juventud es eterna Y que una noche de estas Es todo en la vida Y entre el humo Y el último tango Y tus recuerdos llorando se van Ay, qué solestercita te sientes Si lloras Dicen que se llaman Estercita Hoy te llaman Milonguita Flor de lujo y de ilusión Flor de noche y de pasión Milonguita Tus sueños te han hecho mal Y hoy darías toda tu alma Por vestirte de fe En el tumultuoso territorio de la noche Donde Milonguita quema su pasión El varón se reserva para sí El ejercicio del coraje Salvo que da chapa de virilidad Y puede ser divertido En los salones En los cabarets Y pirincundines Se mezclan Los guapos Con los niños bien Enemigos Y irreconciliables Y claro La cosa termina a golpes La defensa de una mujer Suele ser la causa más noble Dentro de una variedad De excusas Que incluyen Problemas De política De timba Problemas suscitados En la pista de baile Pero Una simple mirada desdeñosa O un estribillo intencionado Suele dar comienzo A una rutina de provocaciones Que inevitablemente Termina puñetazos Y con destrozos Pero me han dicho Que en el Menombil Se arman unas broncas Formidables ¿Qué tiene eso? ¿Vas a temblar ahora? Cuando reciba varios Y ya son la trifulca Sabes qué sentimiento Pones al cantar A golpe Se hace el artista Mín Compadrón Compadrón Para tu aliado de vivillo Villo Entre los Amigotes Que te siguen Sos pa' mío Aunque te duela Compadrón Sin espuela Retazo de vaca Compadrón Compadrón Cuando quedes viejo Y solo Compadrón Y remanyes Tu reterato Carro Notarás que nada has hecho Tu barretín desecho Verás Desmoronar Esa letra va por cuenta propia o ajena? Por cuenta propia ¿Por qué? Entonces Permítame la guitarra Que le voy a contestar ¡Quieto ahí! ¡Garré el cuchillo! Aquí no vamos venido a pelear Además Hay mujeres Si hablas conmigo Pierde el tiempo Yo no peleo Delante de mujeres ¡Que sigue el baile! Prentase mi chile Y vamos a dar una lección A estos maleos De cuello duro ¡Ahora! Che, mira aquella pared ¿No hace el viejo Pella? Claro ¿No ve que está haciendo sus cortes En 900? ¡Qué atrasado! No hay derecho Tiráme una aceituna A ver si alguno de estos A ver si alguno de estos sabe hacer Esta trenzada ¿Qué te pasó? Me tiraron una aceituna Se viene la tormenta Otra Empezó el ranizo Nos llevamos bajo el techo ¡Dios! No No ¿A qué se va a armar? ¡Ajáme de mí! Esto es por lo que se ha tratado. ¡Póqueme! ¡Chipón, es rápido! ¡Deben que la mujer! ¡Sí, sí! ¡No importa, déjenela! ¡Chipón, déjenela! ¡No, qué pasa! 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 No sea maleducado, amigo, y escuche la canción que le dedica. ¡No, qué pasa! Del barrio La Mondiola sos el más rana y te llaman Garofa, pueblo batal. Tienes más pretensiones que Bataclana y bien hecho su sexo con un montón. Durante la semana metas laburo y el sábado a la noche sos un doctor. Te encajas las polendas y el cuello duro y te venís pa'l centro. La Rompedor Garofa Garofa Puche que sos divertido Garofa Ya sos un caso perdido Tu vieja Dice que sos un bandido Porque dicen que te vieron otra noche Este es porque es japonés Vos te crees que porque hablas de ti Si fumas tabaco inglés Mas si es por ser en ti Y te cortas las pandillas Al doradormo Sos un fifí Porque usas le corbatacar Vivías en el Sainteclerc Las vas de bailarín Y te mandas la viaba de domina Te crees que sos un rana Y sos un pobrejín ¿Eso lo cantó por mí? Sí, por usted ¿Qué hay? Esas cosas en serio Sí ¡Vamos, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La patrón Por tu corazón y sangre fría Impone obediencia Tu cena presencia En toda ocasión Pero yo sé Que el puñal de un azotazo oscuro Ojos cándidos y puros Se clapó en tu corazón La característica de los tangos de orilla Era justamente el desafío El desafío Y la compadrada Y el duelo Se originaba casi siempre Por amor Por amores contrariados O por lo que fuera Porque era una cuestión personal Casi era una cuestión Promovida por algún hecho Íntimo Donde se dirimía La valentía Y el coraje del hombre Quiero bailar Déjenme ir Yo no quiero bailar ¡Eso se da si quieres! ¡No! ¡Ne da! ¡No! ¡No! ¡Arriba! ¡Guardia, compadre! ¡Guárdase fuerte! ¡Quieto, todo el mundo! ¡Y al primero que se mueva la rueda! Cuato pero, rey del bailando, Cuato pero, sentimental, Esconder bajo tu risa muchas ganas de llorar. Ya los años se van pasando, Y en mi pecho no entra un querer, En mi vida tuve muchas, muchas minas, Pero nunca una mujer. Será que no encontré a un verdadero hombre. ¿Y si lo encontraras? ¿Quién sabe? En el pudoroso cine de aquel entonces, El beso significaba la consumación del amor. Y hablando de amores tumultuosos, Libertad Lamarque es la heroína excluyente. Las tormentas pasionales de sus filmaciones, A veces excedían el marco de las pantallas. En una oportunidad, Se enfrentó con una joven actriz de reparto, Llamada Eva Duarte, Que había llegado en 1935, De su pueblo bonaerense de los Toldos. Poco tiempo después, De la escena del beso con Hugo del Carril, En la cabalgata del circo, Eva Duarte alcanzaba su gloria definitiva, Acompañando a Juan Domingo Perón. Cada día estás más linda. ¿Te parece? Qué raro que me digas eso. ¿Por qué? ¿Te fijas tampoco en mí? ¿Que no me fijo? No. ¿De veras? ¿Me cree incapaz de sentir el amor en otra forma? Usted me lo ha dicho. ¿Y si le hubiera mentido? No lo creería. Esta noche quiero que estés a mi lado, Para que me envidien al verme con el más guapo y el más cantón. Raquel. ¿Perdón? No, no, no. Haga nomás. Yo soy otro barrio. Fui. Mi cuarto. Perdóname que te haya engañado. Yo también te engañé. Pero hay algo en que no nos hemos mentido. Sí. En que nos queremos. ¡Pero! 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 ¿Qué es eso? ¡Pero! 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 Yo te amé como ninguna tía de amar Y en la alegre en mi ciedura del bulín Fue tu estampa mi longuera de arrabal Un sol que iluminó mi loco berretín Florecieron en tu fuerza resongón Tango dulce con los besos que te di Y en el colmo de mi negro metejón Te fuiste y me afanaste el corazón Bueno, este tango tiene su pequeña historia Como todos los tangos tiene su pequeña historia O gran historia Esto fue un tango grabado Vení, vení Por Juan Carlos Covian Con su orquesta En el año 23 Cuando llegaba de Estados Unidos Se instaló de nuevo en Buenos Aires Y empezó a grabar tangos de esa época Este tango tiene el valor de la época Del color de Buenos Aires Tiene todas las características Que antes se utilizaban Para hacer ese género tan discutido Y tan difícil que se llama tango Vení, vení Vení, vení No seas así A vos te sobra corazón Seré mejor de lo que fui Ya sé que vos tenés razón Pero vení, vení No seas así No debía haber rencor Entre los dos Volve de nuevo amor Aquel bullying Lo que pasó, pasó El inicial tango criollo Tango yo Tango burlón y compadrito Desdeñaba estas cuestiones sentimentales Hasta que Pascual Contursi compuso Mi noche triste Crónica del dolor y la nostalgia De un hombre abandonado Me recanta que me amuraste En lo mejor de mi vida Hay quien dice que Contursi compuso Su letra con intención satírica Pero por accidente o no La verdad es que mi noche triste Se constituyó en la primer letra sentimental Y fundó un género nuevo El tango canción Del tango inicial Sus detractores denostaban Su alegría prostibularia Y de este sus enemigos Pasaron a llamarlo Lamento de cornudo Lo cual es una verdad Incompleta y distorsionada Porque para el que ama El abandono El desengaño Son golpes Que castigan la esperanza Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara aquel que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor Pero Dios te trajo a mi destino Sin pensar que ya es muy tarde Y no sabré cómo quererte Déjame que llore Como aquel que sorprendida La tortura de llorar Su propia muerte Vuelo como sos Habría salvado mi esperanza Con tu amor Uno está tan solo en su dolor Uno está tan ciego en su penar Pero un frío cruel Que es peor que el odio Punto muerto de las almas Tumba horrenda de mi amor Maldijo para siempre Y me robó Toda ilusión Y yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara aquel que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor La culpa la tiene Esa mujer ¿No? Sí Claro No resultó lo que parecía Lo que habías creído Es tan amargo saber una verdad Es como si se emburiera algo Dentro de uno mismo Vamos muchacho Un día o el otro Los hombres tienen que arrancarse Del corazón Como se arranca un suyo El recuerdo de esa mujer Que parecía tan buena Y terminó haciéndolos llorar Bien grabada en mi recuerdo Tu traición Y aunque ya Ni mi nombre haré guardar tu corazón Donde estés La deuda pagará Y a cuesta llevarás Mi eterna maldición No hay hombres predestinados Hay mujeres canallas, ¿no? Perdóname si es Dios ¿Quién quiso castigarte al fin? Si hay llantos Que puedan perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio Al final son un silicio Que abrigas de una historia Son suplicio Son memoria Tanto has querido mi dolor Se alzará Cada vez que oigas esta canción No, vos Solamente vos Ahora y siempre Mi muchachita buena Tengo miedo, Carlos ¿Miedo? ¿De qué? Ya nada podrá separarnos Nada Nadie A mostrarse en un silicio El premio que ansío Es cuando querer Por su boca roja Que me ha cuantinado Ha mostrado en una ilusión Sin comprender Que tal vez matamos Indiferente es un gran querer Y al salir del vendamán De la pasión Muy tarde se arrepiente Nuestro corazón Uy, Julio, Julio de mi vida Uy, creí que no llegabas nunca Te quiero, te quiero ¿Quién es esa? No hay por qué extrañar Este proceder Amor que si ha ido Cayó en el olvido Que siempre fue así la mujer Pero aquel volvió Aunque el tiempo cruel Marquizó el clavel Que ella le dio Cuando partió Soy un miserable Merezco tu desprecio Más que miserable Cobarde Mi desprecio Mi desprecio es poco Yo no sé qué nombre darte Yo no sé qué nombre tiene El que jura por la cruz Sin cumplir lo que promete No lo sé Ni el castigo que merece El que roba juventud La deshoja y la envejece Como un cruel Solo sé que en este caso Siendo juez de tu maldad Te bautizo con un nombre Criminal Y te doy como castigo El que yo sufri moral En la cárcel de tu olvido Nada mal Artículo primer de la red A la fémina No hay que darle importancia La madre Es una heroína Tan buena Tan dulce Tan indulgente Sobre todo tan incondicional Que casi no es una mujer Es la contrafigura De ese ser imperfecto Y poco confiable Que condenan Tantos tangos machistas Que la vieja Siempre está esperando Para perdonar Y el hijo inexorablemente Vuelve a su regazo Cuando la mina lo abandona O cuando Abandona la salud O cae en cana O está en la mala Esa verdadera Usina De amor Muchas veces Representada La figura De una quebradiza Anciana Fue retratada Antes que en el tango Por el payador José Bettinotti Autor De ese Emblemático Mea culpa Que es Pobre madre querida Todas las tardes Cruza las mismas calles Del arrabal Como si sus pasos Buscaran Algo más allá De la niebla Los perros Son la única compañía De su cansancio Y la acompañan Silenciosos Como si comprendieran Su dolor Como si supieran Qué recuerdos Le empujan Hasta ese desolado lugar Como si conocieran También Qué fantasmas Se mueven Para ella Entre esas ruinas Que ocultan El ayer Señores Silencio Román Le vas a cantar Unas bellas canciones Una pelazo a mamá Pobre mi madre querida Cuántos disgustos Le daba Pobre mi madre querida Cuántos disgustos Le daba Cuántas veces Escondidas Llorando triste Y sentidas En un rincón En un rincón La encontraba Cuántas veces Escondidas Llorando triste Y sentidas En un rincón La encontraba Ella mismo Al contemplarla El llanto No reprimía Luego venía A conformarla En un beso Al abrazarla En un beso Al abrazarla Cuando el perdón Le pedía Vamos a dormir ¿Qué hubiera sido De mí sin tu cariño Si sos mi segunda madre? Y es la madre en este mundo La única que nos perdona Y es la madre en este mundo La única que nos perdona La única que en un segundo Con sentimiento profundo Sabe amar y no abandono La única que en un segundo Con sentimiento profundo Sabe amar y no abandono Las madres Somos así Queremos ver todo arreglado Antes de decir adiós La madre es En el tango Es uno de los lugares comunes Se repite muchas veces Vivir con mamá otra vez Eso diría un freudiano Típico complejo de Dipo Pero estos sabían Los del complejo de Dipo Mucho antes que Freud Mi novio Son para usted Alberto Hijo Le gustó como canté Viejita Quería ser la primera En abrazarte Siempre es la primera Porque con ella tenemos Un corazón tan ingrato Porque con ella tenemos Un corazón tan ingrato Que poco caso le hacemos Siendo que al ser le debemos Para que darle un mal rato Que poco caso le hacemos Siendo que al ser le debemos Para que darle un mal rato No, hijo Esa canción no es para mí Nunca me has dado disgusto No importa Haga de cuenta que la canté Por si algún día la hago sufrir mucho Y necesito su perdón La madre era sagrada Típicamente un tema Que aparece muchas veces En las letras de tango La madre como un ser sagrado Eso es otra cosa muy hermosa El día que me quiera La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento Las campanas Dirá al que ya eres mía Y loca la fontana Se cortará de su amor La noche que me quiera Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán igual tu pelo Luciérnaca curiosa Que verán Que verán Mi corazón Suena Para cantarle al amor No se precisa experiencia Hay que ser hombre de honor Y lo demás No interesa Que al terminar la mironga Bien criolla Y bien porteña Para cantarle al amor Yo canto de esta manera Cantando lo encontré Cantando lo perdí Porque no sé llorar Cantando he de morir Pobre muchacho Qué nuevo Sos en estas cosas del amor Y el amor es siempre así Queremos siempre al que no nos quiere Bien lo dice el tango Ese mismo que están tocando El cariño es como una cadena Cadena maldita De amor y de fe Cada cual va arrastrando su pena Sin pensar Que otros sufren tan bien Así te quiero Así te quiero Ay Dios mío Ay Dios mío Yo soy Pa' el amor Muy blanco Y a la mujer Pa' conquistarla Yo niego verde Cuando en cuando Que hay que llorar Pa' enamorarla Hoy me dicen Los muchachos Que hace llorar Que no se diga Pero a mí que si El que más liga Yo bien lo sé Que es el llorón Llorón Vos que sabés Lo que es conquista Llorón Yo pa' llorar Soy un artista Llorón No hay una que se ve resista Y siempre Siempre primero Llorón Solo quiero que nadie a mí me diga Que de tu dulce vida Vos ya me has arrancado Mi corazón una mentira pide Para esperar tu imposible llamado Solo quiero que nadie se imagine Como el de amarga y horda Mi eterna soledad Pasan las horas Y el minutero muere La pesadilla De su lento ticta El lado liente Sombra de mi cuarto Al esperar Su paso Que quizás No volverá A veces me parece Que yo detiene su andad Sin atreverse Luego a alterar Pero no hay nadie Y ella no viene Es un fantasma Que crea mi ilusión Y que al demanecer Se va dejando su visión Ceniza En mi corazón Cuando en Buenos Aires Todavía se recelaba del tango En los salones más aristocráticos de París Se había convertido En el baile de moda Su sensualidad Atraía en especial A las francesas Y escandalizaba al clero Las advertencias De los dignatarios católicos Se acallaron recién Cuando el papa Absolvió el tango Por considerarlo inofensivo Además de aburrido Otras penurias Fueron inferidas Por el sindicato De músicos franceses Que exigió A los tangueros Actuar vestidos de gaucho De modo que Para triunfar en París Los viajeros Debían llenar sus baúles Con improbables Bombachas Escuelas Y rastras Pero la suerte Que los aguardaba No siempre era la misma Algunos triunfaban Pero otros Se encontraron Con el desvarío Como con Turci O una muerte infame Como Arolas De quien se dice Fue apuñalado Por un macro En Montmartre A pesar de eso En la lejana Buenos Aires Nada empañaba La imagen de París Si tuviera Cinco mangos Me caché A un pirocopo No paraba Hasta París A vivir De los sotallos A ingrumpir A las francesas Y a decir Pa' todo Uy ¿Estás pensando alguna macabra? Estoy pensando Que debíamos irnos los cuatro a París ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué vamos a hacer en París? ¿No me dijiste vos una vez Que algún día El tango sería famoso en el mundo? Bueno, ahora es el momento ¿Pero lo comprenderán allá? ¿Hablas en serio? Yo conozco París Y sé que una melodía nueva En lo que será todo el mundo Formaremos una orquesta típica Y nos largaremos allá No es mala idea París era una palabra mágica Para gente joven Que soñaba un poco Con esa gran capital del mundo Porque era el centro del mundo París siempre lo fue Eso es lo malo Que ha traído el tango Como el argentino está de moda No hay sinvergüenza De pelo inventado en París Que no diga Que ha nacido en Buenos Aires Pero mientras yo pueda No van a desacreditar Miralo Ahí lo invita a bailar Perdón, monsieur ¿Voulez vous dancer, madame? Oh, avec plaisir, monsieur ¿Vou dancer el tango? ¿Vos êtes argentino? Sí, señora Soy argentino nacido En la misma avenida Mayo Oh, como me parlo bien El argentino Sí, yo falo muy bien El argentino Y eso que yo saí De Argentina Cuando era pequeño ¿Vamos dancer? Con placer Perdón, madame la comtesse ¿Vos aimeis el tango? Yo adoro el tango, señor Contreras Bien, yo prevení que este señor No danse al tango Este señor no es bargantin Este señor es un coquín Perdón, caballero ¿Cómo diré que el señor dice Que yo no soy argentino? Porque el señor es portugués Están no modo de respirar ¿Voy sé que sabiendo Que nací en la propia calle Corrientes No me fases rir Ha, ha, un señor nacido en Coimbra Bon, c'est fini Argentino o no argentino Si me gusta Y yo voy a dancer El señor Caron Adyuntoso, caballero Tal es así que cuando Vino a Buenos Aires Hacese cargo de la presidencia Se trajo en el barco La orquesta de Manuel Pizarro Para poder continuar Sus lecciones de tango En el barco Tirau por la vida Derrente bohemio Estoy Buenos Aires Arnclado en París Curtido de mar Bandeado de arreglo Evoco de fe Del estado de París Contemplo la nieve Que cae blandamente Desde mi ventana Que da el ulevar Las luces rojitas Con todos los murieres Parecen pupila De extraño mirar Lejanos buenos aires Qué lindo que he de estar La vampara Diez años Que me viste zarpar Aquí en este bombarde Hubur sentimental Yo siento que el recuerdo Me clava su puñal Hace muchos años Muchos De caro quería hacer una cosa conmigo Y hicimos algo sobre Algo que llamé Al Buenos Aires Que se fue Un tango Nostalgioso Elegíaco Donde hablo de Un buen amigo Que tuve Que fue Homero Manzi Y de todo lo que hubo En aquella época Y que se fue Para no volver Cuando la dureza Y el furor De Buenos Aires Hacen sentir Más la soledad Salgo a caminar Por esos barrios Que tímidamente Con vergüenza Conservan algún Minúsculo tesoro De un pasado menos duro Una maceta con malvones Algunas rejas rezagadas Pero ya Boedo No es el que cantó de caro Ni Chiclana La calle Estercita Ni Puente Alsina La vieja barriada Que vio nacer El poeta callejero En vano buscaremos Los muchachos En torno del gringo Y su organito Ansiosamente mirando La cotorra Esperando de su pico La buena suerte O el amor Feliz de vos Homero Manzi Que te fuiste a tiempo Cuando aún eran posibles Esas canciones De trenzas y almacenes Cuando todavía Los espíritus No estaban resecados Por la ferocidad Y la violencia Ya no hay novios Detrás de las persianas Esperando al gringo Y su monito Ya murió El último organito Y el alma del suburbio Se quedó sin voz Bueno La Raval Es justamente una nostalgia Porque ya no queda En absoluto Los vestigios Los vestigios De aquellas calles Estrechas Como dijo Bacarella Villa Crespo Todos esos barrios De cercos Y veredas Todo eso Ha desaparecido Pero nos ha quedado En el corazón La nostalgia De aquella época Tan linda Hasta yo Hice Un poemita Con música Que se llamaba Tres esquinas Que me refiero Al barrio De Tres esquinas Que era pintoresco Porque eran Desfiles de carros Que venían De las provincias Y tenía mercadería Y era Un poemita Que lo grabó Un cantante De la época Y que Decía Yo soy del barrio De Tres esquinas Viejo Balbarte Del arrabal Donde florecen Como grisinas Las lindas pibas De adelantar Soy de ese barrio De humilde rango Yo soy el tango Sentimental Soy de ese barrio Que toma mates Bajo la sombra Que da el parral En su sochaba Compadrín De mozo Tire la daga Por un loco amor Que me en los ojos De una maleva La ardiente Se va De mi pasión Arrabal Arrabal amargo Que me has clavado En una cruz Arrabal amargo Metido en mi vida Como la condena De una maldición Tus sombras torturan Mis horas y sueños Tus noches encierras Veré mi corazón Con ella a mi lado No vi sus tristezas Tu barro y miseria Ella era mi luz Y ahora vencido Arrastro mi alma Clavado a tus cales Igual que a una cruz Donde está mi barrio Mi cuna malé Adonde la cueva Refugio de ayer Borró el asfaltado De una mano hortada La vieja barriada Que me vio nacer En la sospechosa Quietud del suburbio La noche de un turbio Drama pasional Y desde esa noche Yo al hijo de todos Rodé entre los lodos De aquel Arrabal Arrabalera Como flor de enredadera Que creció en el callejón Arrabalera Yo soy propia hermana entera De chiclana y compadrón Si me gano el morfidiario ¿Qué me importa el diccionario Ni el hablar con distinción? Llevo un sello de nobleza Soy porteña de una pieza Tengo voz de bandoneón ¿Por qué te lo llevan? Mi barrio, mi todo Yo el hijo del lodo Lo vengo a llorar Mi barrio, mi madre Que ya no responde Que digan a dónde Lo van a enterrar La verpanita de mi calle de Arrabala Donde sonríe Una muchachita en flor Quiero de nuevo Yo volver a contemplar Aquellos ojos Que acarician al mirar En la cortada Más maleva una canción Dice su queja De coraje y de pasión Y una promesa Y un suspirar Borro una lágrima de pena Aquel cantar Aquel cantar Mi vuelo en los aires Querido Cuando yo te vuelvo a ver No habrá más pena Ni olvidar En la huella de Gardel Que cantó desde estilos camperos Hasta Foxtrot Las estrellas argentinas Se animaron al tropical A la canzoneta A la canción francesa Pero Como fiera venganza del destino El tango replicó Desde sitios Muy alejados De nuestro Arrabala Y pensar que en Europa Se hemos aguantado Cada marcha japonesa Como si fueran tangos Cuando conmigo vivías A vos nada te faltabas Venirte en sed no comías Yo me ponía a cantar Y nada al verte con otro Tuve ganas de matar Pero pensé que era huérfala Y me puse a sollozar Ay, 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 ay Si quieres llegar a viejo Facundo Ay, 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 ay Todo para mí se ha terminado Todo para mí se torna olvido Trágica me enseñanza Me dejaron Y esas horas negras que he vivido Cuántos, cuántos años han pasado Grifes mis cabellos y mi vida Sola siempre suena olvidada Con mi espíritu amarrado A nuestra juventud Pero hay una Pero hay una melena Melenita de oro Es una fortuna La de mi tesoro Pero hay una melena Que me vuelve loco Y es melenita Su melena de oro Durán no es que pase Le parfum no se puede riar Pobre aquí Su le ponte Pobre aquí Hasta el bar de la copa de Santa Que esta noche de farra y de alegría El dolor que hay en mi alma Quiero ahogar Es la última farra de mi vida De mi vida, muchachos que se van Mejor dicho, se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor nunca perecía ¡Suscríbete! 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 El tango alcanza uno de sus más grandes momentos Con Dicepolín Le decían Dicepolín Porque el hermano Armando Dicepolo Era el que hacía teatro ¿Y qué teatro? Teatro trágico, ¿no? Y Dicepolín Fue un hombre muy desdichado Su vida fue muy desdichada Y se nota, se advierte en sus tangos, ¿no? La tristeza, el desamparo La nostalgia Grandes temas del tango Yo lo conocí también a Dicepolín Alcancé a conocerlo porque era amigo de un gran amigo mío Y era un hombre realmente... Daba mucha pena, incluso Y a él se le deben Algunos de los grandes tangos Por ejemplo... Bueno, uno... ¿Qué más? Bueno, tanto... Bueno, el cambalache Que es una forma terrible en... Un fardo De hablar de las grandes... Cosas... De... Cotidianas, de la tragedia cotidiana Y del triunfo de los mediocres y de los farsantes Es decir, que es un tango casi con una moral Una moral, no en el sentido estúpido de la palabra, sino en el gran sentido Él era un hombre muy atormentado Y es un hito en la historia del tango Un talento fenomenal Un talento fenomenal Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue Y en un mismo lodo Todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que traidor Ignorante, sabio, ochorro Generoso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazaos Ni escalafón Los inmorales Nos han igualao Si uno vive en la impostura Y otro afana en su ambición Da lo mismo que sea cura Colchonero Rey de bastos Caradura o polizón Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezclao con esta vis Que yo arrombosco en la miñón Don Chicho y Napoleón Carnera y San Maletín Igual que en la vidriera Irrespetuosa de los cambalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remaches De llorar la Biblia Junto a un calefón Siglo veinte Cambalache Problemático y febril El que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale no más Dale que va Que allá en el horno Nos vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa Si naciste honrado Da lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de las minas Que el que mata Que el que cura Cuesta afuera de la ley ¿Qué es eso? ¿Se te cayó algo llamar? Perretín Estoy viendo mi pasado ¿Para qué? ¿Qué ha escondido? Lo tenía Ahora Cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá Mi pasado es todo lo que tengo Mi pasado es todo lo que tengo Y es lo único suyo que para mí no existe Hoy Desengañado Y triste Me imagino Que mi vida Es la suela Consumida En inútil Caminar Y por eso Me arrimó Me arrimó A ver Mi ilusión Tan lejos Como Los putines viejos Que ya nunca se hacen Visión de porvenir En sueños de triunfar Anhelos de vivir Y amargo despertar En la ciudad Que me atraía con tu reflector No haye más Que dolor Si todo ya se fue Si no existe la fe Si están llenos de muerte Los caminos hay ¿Qué esperas de tu suerte? ¿Dónde vas ilusión? ¿Dónde vas con tu carga de amor? Ahora Pues esta vacua en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado que añoro Y el tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá Volverá ¿Qué fue eso? ¿Una cuerda? No, María Fue mi alma ¿Por qué la tristeza? Porque el tango La hicieron sobre todo inmigrantes Y Eran El inmigrante Se encontraba Cuando venía sobre todo sin su mujer Se encontraba solitario Triste Y con nostalgia de la tierra lejana Nostalgia, tristeza, soledad Y fracaso Muy a menudo Venían a buscar la América Creyendo que se iban a llenar de oro Y pobres diablos Tenían trabajando en un frigorífico En cualquier cosa así Eso lo que ha hecho Muy a menudo la desdicha Es lo que permite hacer grandes obras de arte Cómo olvidarte en esta queja Cafetín de Buenos Aires Y soy lo único en la vida Que se pareció a mi vieja En tu mezcla vida generosa De sabio y suicida Yo aprendí filosofía Dados Timba Y la poesía Juro es De no pensar más en mí Me diste en oro un Un puñado de amigos Que son los mismos que alientan mis horas José, el de la quimera Marcial que aún cree y espera Y el flaco Abel que se nos fue Pero aún me guía Sobre tus mesas que nunca preguntan Y lloré una tarde el primer desengaño Nacían las penas Bebí mis años Y me entregué sin ya Cómo olvidarte en esta queja Cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida Que se pareció a mi vieja En tu mezcla vinagrosa De sabiondos y suicidas Su aparente y filosofía Dados Timba Y la poesía Por hoy Es de no pensar más en mí La institución del café porteño Es muy anterior al tango Es de la época de los atildados parroquianos Del virreinato de Río de la Plata Pero con el tiempo El café fue adquiriendo su fisionomía tradicional Y se convirtió en un refugio En donde conviven amistades permanentes Con solitarios Poetas, artistas Y kurdas El kurda va al café Buscando olvido Olvido de cierta mujer Y ordena vino o caña Creyendo que el alcohol lo va a ayudar A olvidar Lo suele acompañar un amigo fiel y consecuente O un compañero ocasional Reclutado entre los habitudes del lugar Música 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 No tome más. Va a quedarnos raro. Déjeme. Estas cosas se olvidan con un buen trago. Lo que sobra son mujeres. ¿Usted sabe lo que era esa mujer para mí? ¿Todavía no está calvina? Ya terminó, amigo. Ella y todas las mujeres. Todas son iguales. Y yo hago mal en afligirme. Hay que ser hombres. La vida golpea fuerte. Pero solamente los cobardes se dejan vencer. No hagas que me avergüence de ti. Maldigo la hora que los conocí. ¿Qué decir, desagradecido? Dejalo. No sabe lo que dice. ¿De qué sabe de esto que yo siento? Yo, más de lo que te imaginás, hijo. Raúl. Esa música. ¿Conoce esa música? ¿Conoce las palabras de esa canción? No, 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 no. Tomo y obligo. Mándese un trago. Que hoy necesito al recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago. Quiero en su pecho mi pena confiar. Beba conmigo hoy si se empaña. De vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore, porque me engañe, no sé que un hombre a lo que se llora. Quise vengarme, matarla, quise, pero un impulso me serenó. Salí a la calle desconcertado, sin saber cómo hasta aquí llegué. A preguntarle a los hombres sabios, a preguntarle qué debo hacer. Si da un consejo, no se enamore, y si una vuelta le toca hocical, fuerza, canejo, sufra y no llore, y un hombre macho no debe llorar. ¿Qué son ellos, el cristiano macho, cuando el amor lo domina? El tango era una cosa súper popular, y como estaba vinculado a sus origines, al prostíbulo, no entraba en la sociedad, la llamada sociedad. Lo hicieron entrar los muchachos que iban al prostíbulo, muchos de la alta sociedad, y algunos tangos sobre eso, y ahí empezaron a bailar en la casa, no afuera, le enseñaban a bailar el tango a las muchachas de la sociedad. Esa fue una etapa sociológica de la historia del tango. La otra gran contribución, la gran contribución, como alguien que había encontrado por fin su destino, es el bandoneón. El bandoneón fue creado por un alemán, en Hamburgo, que creo que se llamaba Herb Band, para hacer música sagrada, era un órgano de portátil, digamos. Trató de hacer un órgano portátil, para hacer música sagrada en las calles. No funcionó, pero llegó a la Argentina y encontró su destino en el tango. Y ahí es cuando el tango alcanza su máxima categoría de música importante, profunda, que es lo que lo ha hecho a trascender en el mundo entero. ¿Y qué pensás cantar? ¿Ópera? No, tangos. ¿Eh? ¿Tangos? ¿Estás chiflado? ¿Por qué? ¿Te pensás que no la vida cantando tangos? Pero si eso no lo canta nadie. Ahora no. Tienes razón, papá. Pero yo siento que algún día cantar tangos será un arte que dará gloria y dinero. Yo sé que contará muchos sacrificios sin ponerlo, pero cuando buenos músicos y lectristas lo tomen con entusiasmo, cuando verdaderos artistas lo interpreten, el tango argentino será famoso en todo el mundo, se lo juro. ¿Y vos vas a ser el de los sacrificios? Desde mañana tú me ayudarás en el negocio. Pero, ¿y el tango? ¿Qué estoy haciendo? ¿Tú? ¿Y cuándo aprendiste música? ¿Y para qué hace falta la música? ¡Ajá! Mis sobrinas de mi longa corrida. Pero no se avergüencen, el tango es la expresión más popular. Y yo que soy un hombre derecho, que vengo del pueblo y al pueblo voy, me honro bailándolo. Ven para acá, sobrina. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Alberto! ¡Hijas! ¡No les da vergüenza bailar un tango! ¡Ay! Si las ve su padre. Pero mamita... ¡Cállese la boca, despocada! ¿Dónde se ha visto una niña bailar esa música de perdición? No las puedo, dejame un minuto sola. ¿Y vos? ¿Te crees que estás en lo de Hansen? Mirá el ejemplo que das a tu sobrina. Pero, hermana, que a vos también te gustaría bailarla. ¿Qué le parece, don Martín? Me parece sencillamente grosero. Sí, señor. ¿Grosero? Procás e inmoral. No creo, don Martín, que debió arriesgarse a traer aquí a su hija y a su hermana. Este no es un sitio muy adecuado para ella. Por favor, Peláez, no diga eso. A mí me parece pintoresco. A mí también. ¡Oh, interesantísimo, Martín! ¡Remedios, por Dios! Quizá usted no lo sienta, don Martín, pero esta es la verdadera música del pueblo. No tiene artificio ni pretensión, pero habla directamente al corazón. Ya está. ¿Qué papa debe ser maestro? Por 20 pesos. Yo te doy un bel diploma. ¿20 pesos? Sí. Deme la música. Pero, ¿qué diablo es esto? Me encajaron la mula. Este no es mi tango. Es una tarantela. Así que ha habido todo en el tango. Había de esos pobres diablos que venían a silbarle a uno de estos compositores. Le daban el tema. Y él le daba un peso, dos pesos. Canaro era clásico, por eso se había hecho una fortuna, todos los tangos de Canaro. Venía un tipo al café y le dice, mira, tengo un tango. Entonces, silbalo. Y ayer, esas cosas, ¿no? El otro tomaba la nota y le daba un par de pesos, o un peso, qué sé yo, según la época. Yo soy inventor de tango, ¿sabes? Y este... Pero, ¿qué dice este icono? Mira, este muchacho ha compuesto un tango. Como no vaya de música, quiere que vos se lo escribas. Neta de nuevo. Perfectamente. Comienza. Bueno, vamos tocando, vuelvo a cantar. Vamos. Y la letra. Mirá, allá está el poeta. Por un café con leche te lo hace. Tristezas funerias, mis grillos y el crimen. Oh, otra tarantela. Pero vos, vos manjaste algo. Pero este, este le, él le está gritando, esta. ¿Y qué culpa tengo yo de su estultez supina? Bueno. Os haré versos pedés. Aracaracana, ya estoy engrillado, un par de ojos negros me han engallurado, ojos profundos, oscuros y bravos, bajantes y fieros, me quieren admirar, con brillos y acero, te van a matar. De miedo al mirarlos, el cor me ha fallado. Aracaracana, ya estoy engrillado. No. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!